Este es un mensaje para todos los cinéfilos de Argentina Aunque nos siguen en el mundo Pa' que aprendan Que ahora tu amor por el cine Tienen recompensa Dale Súmate a Cinefang Juntos en todas sus compras tendrás Súmate a Cinefang Puntos por entrar así con vos canjearás Súmate a Cinefang Descuentos en con vos te llevarás Súmate a Cinefang A Fan Premier accederás Súmate a Cinefang Concursos exclusivos ganarás Y si te crees que esto es todo Aquí te damos más Con Cinefang más Dos entradas a mes tendrás Pa' que quedes genial con la persona que invitarás También tendrás sesguentos en entradas Para que nuestro cine sea tu parada Oye bro, esto es en serio Aquí te tiramos la verdad Para que tu experiencia en el cine Tenga principio, pero no final Dale duro Entra en cinemar.com.ar barra cinefan Buenjoy.com.ar barra cinefan Y elegí que socio Cinefang quiere ser